Ernest Salterio dice que está interpretando el personaje de Ángel San Agustín, que es el psiquiatra al que mi personaje manda una carta contándole el caso de su hermano. En la encuesta dice que es mi hermana Amelia, es una chica con esta elegancia refinada, la gente que no tiene, digamos, muchos posibles económicos por lo que ha estudiado. Hay gente que dice que Martín en realidad fue un basurero. Empezó a ver que había una conspiración, la cual él ha descubierto. Vive en un estado de paranoia muy fuerte. Estamos en Kosovo, en el año 95, y entonces ciertos políticos, ciertas instituciones, llevan a sus peores sicarios para hacer negocio de la guerra. Y uno de ellos es Leandro. El doctora Linares es un médico que llega a Kosovo y se va a ocupar de los enfermos. Él va a ser obligada de se prostituir un poco para tener dinero. Cristóbal de la Orte es un cliente de la doctora Linares que viene un día a hacer proposiciones un poco indecentes. Y Elga es un bicho tan falto de amor que es capaz de proyectar muestras de afecto en el primer extraño que se le cruza por el camino. Kim Gutiérrez cree que es Emilio, un personaje oscuro dentro de un mundo animal. El personaje que se cree que interpreta Javier Botet, que es Garate. Es un chico que tiene una enfermedad en los huesos. Pasa los 20 primeros años de su vida en el hospital. ¿Quién es Ross? Alguien que se siente cuidada y tiene la necesidad de cuidar. El personaje más real de esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!